Eso, tiene que reactivarse de manera formal, ese tipo de servicios, ese tipo de consultas ambulatuales. Sí, saludas clínicas lo están haciendo, pero en el sector público todavía no hay. A ver, doctor Elmer Huertas, cuéntenos usted cómo se hace para ir al médico cuando no se puede salir de casa. Recibimos al doctor como siempre. Buenos días, doctor. Buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos nuestros oyentes. Ese es un problema muy serio. Acaba de... en las dos últimas semanas, Patricia, se han publicado estudios hechos en Inglaterra en los que han cuantificado el número de pacientes con cáncer que van a morir en exceso este año por no tener la atención adecuada. En Estados Unidos van a morir 36.000 pacientes con cáncer extra por no tener ese acceso. En Inglaterra están alrededor de 18.000. Es un problema muy serio. Solo una de cada cinco consultas se está haciendo en este país, en Estados Unidos, cara a cara. De acuerdo, hemos comentado ya en este programa cómo la telemedicina realmente está yendo adelante y ya se han hecho los cambios en las regulaciones. Ya se puede hacer entre Estado y Estado, número uno. Y ahora, número dos, lo más importante, ya se están pagando. Tanto el seguro que es del gobierno, que se llama Medicare, como los seguros privados, ya están pagando por ese tipo de consultas de telemedicina. Y esa va a ser la norma. Yo creo que por allí va a haber una avenida muy grande, obviamente con todas las limitaciones que pueda tener una sesión de telemedicina, pero va a aliviar muchísimo lo que se viene en el futuro. Muy bien, doctor. Bueno. Entramos en materia. Eso. A ver, lo nuestro empezó el día viernes. El tema que vamos a desarrollar hoy día es el anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud el día viernes de que América del Sur se ha convertido en el último epicentro. Esto es lo que dijeron. En un sentido, Sudamérica se ha convertido un nuevo epicentro para la enfermedad. Hemos visto muchos países sudamericanos con un número de aumentos de casos y claramente hay una preocupación en muchos de esos países, pero ciertamente el más afectado es Brasil en este punto. Brasil a este momento. Dice que en Sudamérica se están aumentando los casos en todos los países, el número de muertos también está aumentando y que Sudamérica se ha convertido en el cuarto epicentro. ¿Cómo es esto del cuarto? Recordemos que todo empezó en la China y en la provincia de Hubei. Ese fue el primer epicentro. Luego pasó a Europa, en donde en Italia, en España, en Alemania, en Francia, fue el segundo epicentro. El tercero se localizó en Nueva York, en Estados Unidos, en donde los números de casos empezaron a aumentar desproporcionadamente y fue el tercero. Y el cuarto ya es nuestro continente de América del Sur, que está ya convirtiéndose, de acuerdo a la OMS, en el cuarto epicentro. Entonces, brevemente hemos preparado para nuestros oyentes, Patricia Ricardo, una comparación de los 10 países de América del Sur. Y vamos a dividirlos en número de casos, en número de muertes. Pero como los países tienen tan diferentes poblaciones, Patricia Ricardo, y este es un concepto muy importante, porque, por ejemplo, si a ti te dicen, Brasil, 23.500 muertos, Perú, segundo, 3.600, y tú dices, ¿qué tal diferencia? Uf, felizmente no estamos tan mal como en el Brasil, dirán algunos, ¿cierto? Porque si tú comparas 23.500 muertos en Brasil con 3.600 en el Perú, tú dices, uf, no estamos tan mal. No, pero el tamaño de la población, doctor. Eso se llama corrección, Ricardo. Entonces, los estadísticos lo que hacen es corregir, y corrigen a lo que se llama por millón de habitantes. Entonces, ahora sí, si corregimos por millón de habitantes, Brasil tiene 111 muertes por cada millón de habitantes, y el Perú tiene 110. Estamos empatados. Mira. Estamos igual. Empatados. Y empatados en muertes por millón. Entonces, así es como brevemente voy a decir rápidamente una lista de los países. El país con más casos, obviamente, es Brasil, 656.000. Segundo está Perú con 124.000. Chile con 74.000. En tercer lugar, cuarto, Ecuador con 37.000. Colombia con 22.000. Argentina, 13.000. Bolivia, 7.000. Venezuela, 1.100. Y Paraguay, 865. Ese es el ranking del número de casos. El número de muertes, y acabamos de decirlo, Brasil tiene 23.500. Perú, 3.600. Chile, 761. Ecuador, 3.200. Colombia, 750. Argentina, 467. Bolivia, 261. Venezuela, 10. Y Paraguay, 11. Esa es la lista. Pero ahora, corrigiéndolo... ¿Cuál es la diferencia en lo que están haciendo, por ejemplo, en Argentina, en Paraguay, en Chile, doctor? ¿Por qué esa diferencia tan grande viviendo todos en la misma región y con similares características sociales? Chile está cambiando mucho, Ricardo. Chile, en las últimas tres semanas, está empezando a ver un aumento enorme de casos después de haber estado varias semanas muy bien controlado. En este momento, el presidente Piñera dijo la semana pasada que esto está incontenible. Las camas de unidades de cuidados intensivos en Chile, Ricardo, se están llenando rápidamente. Ha aumentado como un 30% menos de una semana, de tal modo que en Chile se está complicando la cosa. Argentina, me parece que está haciendo bien. Ellos están localizando los barrios en el Gran Buenos Aires, que es donde está el 80% de todos los casos de Argentina. Han localizado barrios por manzana. Y los están localizando, los están aislando, les están llevando comida en lo que ellos llaman las villas. Ellos están haciendo un trabajo de salud pública muy importante, localizando a los positivos y aislándolos y ayudándolos para que queden en cuarentena durante dos semanas y no tengan que salir a la calle. Y nos imaginamos, doctor, que este trabajo focalizado, que se ha pedido que en el Perú se haga que no se ha hecho, permite además atender a las personas de acuerdo con sus necesidades. No todos los barrios son iguales, ¿no? Eso es muy cierto, Patricia. O sea que en el Perú, yo creo que en esta segunda etapa, debiéramos haberlo hecho antes con mucha más fuerza, es ese traseo de los casos positivos, el llegar a la casa de esta gente, ayudarlos, llevarles su comida para que no tengan que salir. Ese tipo de esfuerzo lo está haciendo Argentina muy bien. Entonces ya cuando vamos a por millón, ¿verdad? Ya corrigiendo, este es el verdadero ranking por millón. Brasil, número uno, 111 por millón. Perú, empatado con 110 prácticamente. Pero el país que tiene más muertes por millón de toda América Latina es Ecuador, 182 muertes por millón. Chile, 40 por millón. Colombia, 15 por millón. Argentina, 10 por millón. Bolivia, 22 por millón, a pesar del poco número de casos que tiene y así. Entonces la situación en nuestro continente es variopinta. Ahora, obviamente depende de los diferentes sistemas de salud que tenemos y de cómo las autoridades han enfrentado la pandemia. Pero la noticia es que América Latina, perdón, Sudamérica, se ha convertido en el cuarto epicentro. Y probablemente, doctor, después migre a otro lado. Es decir, conforme va llegando el coronavirus, empieza leve y luego hay picos y después, ¿no? O no necesariamente. Sí, todo el mundo está pensando que África podría ser el próximo. Allí no se están levantando datos. África podría ser el próximo epicentro, Patricia. Y eso es por este semestre, porque luego va a regresar al norte. Ya, no se va. Este virus no piensa irse, ¿ah? Se va a quedar pasando vuestras. Se quedó para siempre. Esto va a regresar al norte. Y allí es donde, en esta reunión del viernes también, la OMS dijo, no va a haber segundo pico. Porque acá en Estados Unidos se hablaba mucho del segundo pico que iba a ser más fuerte que el primero. La OMS dice, por los datos que tenemos, no habría un segundo pico ni en Europa ni en Estados Unidos. Pero rebrote, digamos. Y de ahí va a regresar el próximo año, Patricia. El próximo invierno, en mayo del próximo año, estaremos hablando nuevamente de cómo está regresando al sur hasta que consigamos o una vacuna o un medicamento efectivo. Y recordemos, esta es la época y este es el momento de la ciencia. Los que no saben, no deben opinar y dejar que en manos de la ciencia se maneje como se está manejando esta pandemia tan compleja. Gracias, doctor Huerta. Hasta mañana, Patricia. Hasta mañana, Ricardo. Hasta mañana, doctor. ¡Gracias!